Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz tenemos claro que nuestro tejido empresarial es primordial. Por eso hemos puesto todas las herramientas posibles para que las subvenciones de Santa Cruz adelante lleguen lo antes posible. A pesar de ser un expediente que se tramitó de forma ordinaria cuando realmente tenía que haber sido de forma urgente, hemos puesto todas las herramientas para que lleguen a nuestros autónomos y pymes con esa necesidad tan grande que están sufriendo porque es el sector que más ha sufrido con la crisis sanitaria. Se han abonado antes de final de año un total de 513 ayudas por un valor de 900.000 euros y desde septiembre que hemos puesto todos los recursos posibles se han tramitado unas 800 ayudas por un valor de 1.400.000 euros. A pesar de eso se han quedado 400 solicitudes atrás que seguiremos valorando y esperemos abonarlas antes del primer trimestre del 2021. Quiero aprovechar como concejal de promoción económica pedirle al gobierno de Canarias y al Cabildo de Tenerife que lideren esas ayudas. Ellos pues tienen un presupuesto expansivo donde pueden liderar y ayudar a los ayuntamientos, en concreto Santa Cruz de Tenerife, para que ese tejido empresarial no siga menguando. Aprovecho para darle las gracias a todo el equipo del ayuntamiento, a todas las áreas implicadas que han hecho posible que estas ayudas lleguen en tiempo y forma dentro de lo que estaba en nuestras manos. Que no dude nuestro tejido empresarial, que siempre estaremos con ellos y estaremos de su mano.